¿Holo? ¿Es Hollow contra Shade? No, es Shade A contra... O sea... No sé si está actualizada la lista Pero es lo que tenemos ¡Holi, qué guapo te ves hoy! Gracias, Miri Gracias, Miri González Gracias por los comentarios No, ¿cómo, cómo? No, ¿cómo, cómo? ¡No puedo! Va a ser luna en la mañana ¡It's cool, Mabrida! Me despierto a las 5 de mi... Oh, Mabrida, I'm sorry que no pudiste jugar Discúlpame, ¿sabes qué? Luego mejor esfuerzo para que todos jueguen Maestro, Charlie, colaborador... ¡Uy, un Dorilla! Siempre te has encargado de alegrarme las tardes Ah, maestros, gracias Gracias, gracias Y ese comentario es para mí ¡Thanks, Oli House! No, gracias a ustedes, gracias a ustedes, mi buen Omar López ¡You're very welcome! And the one I have to say, thanks, it's me ¡Uf! ¡No, homo! ¡Saca las animaciones del virus! ¡Oh, sí es cierto! ¡Ja, ja, ja! Las animaciones de Oli Milo se les tienen, señores Yo no me quejo, men Jaja, despreocúpate, gracias, Mabrida, gracias Entonces, según yo, con la lista A ver, le voy a hacer yo mismo un arreglo aquí a la lista ¡Ah, ya la arregló Aura, gracias! No, Aura es una maestra, güey, no manches Apenas vine a arreglarla y llego y ya está arreglada El Charizard va a tener que salir Entonces yo ¡Au! Lo que acabo de ver es que sí podemos hacerle modificaciones a nosotros mismos Nosotros, los dos juntos, podemos hacer modificaciones Hay lag por aquí La perrita anda con todo, güey Hay un poco de lag Pero sí se muere ese Ganondor Sí, sí se murió ese Ganondor Vamos a ver por acá Güey, vete a dormir Ya es tardísimo, descansa Yo no me despierto tan temprano como Charly, pero sí No sigo No sigo yo Sigue Hollow Pero Hollow no entro ¡Oh, qué buen golpe! Está pareja la reta, eh Está pareja la reta Isaac no está en la lista Estoy leyendo comentarios de antes Voy a leer los mensajes de prioridad de ahorita Discúlpeme, ya con la lista más Ya con esta dinámica de la lista más practicada Voy a poder leer más Oye, Oli ¿No hubo torneo en León? ¿No fuiste a eso? No, Iván Trejo no fue a eso Si aún te encuentras por aquí Pero no, no fui a torneos A jugar torneos en León Fui a... Fui con mi familia nada más Mi familia y mis amigos Fui a eso, a León Oli juega con Snake Ya no me tocó Hoy no saqué Snake por eso Me dice Rodrigo Olivares ¿Qué dónde dejaba los papeles? Oli, sácate al culebrón Majito Martínez dice Me retiro porque me estoy muriendo de sueño Buenas noches, Lirracita Vamos a darle su like Estuvo... Espero que tenga una semana bien chidoris Oli, tu idea de la lista Está bien perrona Y ahorita te la refaz como organizar a buenas Qué bueno que les gustó Qué bueno que les gustó Qué bueno que les gustó Me quemé mucho las neuronas Para poder hacer Pero va a mejorar Con la página va a mejorar Vamos a jugar Crash Ahorita va a empezar Si va a empezar el stream Yo le mando a los viewers Irán Flores Bienvenido Irán, bienvenido Sí estoy dentro Ah, ok, ok Oscar Armando ¿Cuál es tu nick en el juego? Hollow, ¿verdad? Sí, ya estás Ahí viene Hollow Claro intel Ter H terms